Y en este caso se va a llevar a cabo junto con la Concejalía de Deportes. Como en otras circunstancias, en otras ocasiones, siempre trabajando con muchísimo gusto con el Banco de Alimentos, que se ha llevado a cabo con otras concejalías, en este caso será con la Concejalía de Deportes. El deporte en Cartagena es solidario. Estamos encantados de poder hacer esta campaña que se iniciará mañana, día 7 de noviembre, hasta el día 17 y que tendrá lugar en todas las instalaciones municipales de Cartagena Deportivas. Campos de fútbol, instalaciones de todos los barrios y diputaciones, de manera que podamos facilitar a cualquier cartagenero que pueda colaborar con esta recogida de alimentos durante esta campaña, hasta el 17 de noviembre. Además, lo que haremos será que habrá, coincidiendo con tres partidos importantes, tanto del fútbol cartagena, como del baloncesto, como del fútbol sala del GIMBY, tres recogidas masivas que tendrán lugar el domingo 7 en el Palacio de los Deportes, coincidiendo con el partido del baloncesto, el mismo domingo 7 en el Estadio Cartagonova, coincidiendo con el partido de fútbol cartagena, y el sábado 13 en el Palacio de los Deportes, con el partido de fútbol sala del GIMBY. Bueno, es un placer, el deporte en Cartagena siempre ha sido muy solidario. Porque están viendo que la vulnerabilidad está ahí, y sin la aportación por parte de todos nosotros, de todos vosotros los políticos, el ayuntamiento, no es solidario, pues poco se puede hacer. Entonces, sin lanzar un reto, a través de las peñas, por ejemplo, decirle a las peñas, oye, a ver si podemos colaborar un poco, porque aparte de que todo es la distribución de alimentos, la recogida de alimentos, sí que se distribuye el hecho de que la colaboración, como estábamos diciendo, el paso a paso, día a día, de alguna forma, pensar que nosotros estamos aquí, estamos trabajando, y si no es con la colaboración vuestra, pues esto podemos decir que no tiene futuro. Aprovechamos para ello, para animar a todos los cartageneros, a que durante estos diez días colaboren en esta campaña de recogida de alimentos, puesto que se facilita en todas las instalaciones municipales, para que barrios y diputaciones lo tengan también más fácil, y a ver si entre todos, pues podemos hacer un apoyo especial, ahora que vienen las fechas navideñas, para que sea una Navidad un poquito mejor para todos.